Nahuel, gracias por recibirnos hoy primero, antes que nada. Contanos un poco dónde estamos, porque veo galpones, un montón de galpones. Digo, hay una zona frutiortícola que podemos ver acá. ¿En qué lugar estamos? ¿Qué podemos ver acá? No, y estamos parados frente al área transaccional, que es un poco el corazón del mercado, las 18 naves, donde diariamente pasan miles de toneladas de alimento, que son las que reciben de todas partes de la Argentina, y abastecen a gran parte del área metropolitana y pueblos aledaños. Tenemos una circulación de entre 15 y 20 mil personas diarias acá, ¿no? Que eso no se detuvo en la pandemia, porque estamos hablando del abastecimiento de toda el área metropolitana, así que no hubo posibilidad de... estaba entre el abastecimiento y el protocolo del quedarse en su casa, y bueno, en esa tensión y con los cuidados necesarios, se fue continuando el laburo. Hasta que nosotros llegamos, el mercado como mercado no tenía una política activa hacia los alimentos, ¿sí? El mercado lo único que hacía era alquilar a lugares, los preudados venían a alquilar un puesto y compran y venden. Lo que nosotros empezamos a hacer es tener una política activa hacia todo lo que pasa acá adentro, lo que pasa con la producción, la comercialización, que no es por estatuto de la Corporación Mercado Central que se debe hacer, es por decisión política de para qué vinimos acá. Nosotros vinimos, aceptamos la responsabilidad del desafío de hacernos cargo de este pequeño monstruo, que es el mercado central, para transformar positivamente las cosas, mantener lo positivo que venía y transformar, y dar avances en cosas que no se hacían, ¿sí? Nosotros venimos acá a trabajar por el bien común de la mayoría del pueblo y ahí está la transformación de la matriz productiva hacia la agroecología y hacia la soberanía alimentaria, está una comercialización transparente donde se vayan construyendo precios justos desde que los productos salen del campo hasta que llegue el consumidor, y una política de alimentación sana, segura y soberana para todos los consumidores. Entonces, ahí esto que empezamos a laburar fuerte de proponer una alimentación nutritiva, por eso los talleres entre ollas populares y cocineros, cocineros es el intercambio de saberes, que no es que el cocinero le enseñe, sino un intercambio de saberes, pero donde el objetivo es cómo podemos construir ollas para decenas y decenas que sean nutritivas y que no sea una olla de hidrato de carbono que infla la panza pero que no nutre, ¿no? Y entonces ahí también revalorizar la utilización de determinadas legumbres, frutas, verduras. Bueno, todo esto es lo que venimos haciendo y lo que venimos transformando hace seis meses. Acá hay un control de calidad muy fuerte. En el mercado hay un laboratorio que hace análisis de agroquímicos y microbiologías diario. Entonces, por ejemplo, algunos que traían mercadería que les daba negativo, les daban altos índices de agroquímicos, fuimos y les dijimos, che, ¿por qué no con capacitación y con ayuda de acompañamiento del mercado y un acompañamiento técnico empezamos a hacer una transición hacia la agroecología? Y ahí hicimos unas primeras dos reuniones acá en el mercado y después una visita a campo en quintas agroecológicas de nuestra UTT con un par de operadores y ya vamos a empezar unas primeras experiencias de algunos puesteros y puesteras productores de acá, lo cual es una transformación muy radical. Hay evidentemente un conflicto, una tensión, por lo menos entre un sector de... el establishment, perdón, que produce, que labura la tierra en Argentina, o que por lo menos vive renta de la tierra en la Argentina, que plantea, bueno, eso hay que impulsar un desarrollo que genere divisas, un tema que hoy está en agenda. Ahora, digo, ¿ustedes de alguna manera se plantean ese problema? ¿Tiene que ver con una discusión que no es la...? No, no, es que hay un error, hay un error, no es un error, es esmentado plantear una dicotomización entre la generación de divisas, entre necesitamos dólares o la soberanía alimentaria o transformar la matriz de producción. Y hay adrede, una explicitación como si fuera dicotómico o una cosa u otra, y eso es una falacia, es mentira. Incluso, producir un dólar en el esquema agroecológico sale mucho más barato que producir un dólar en el esquema de los agronegocios, y eso también es algo fundamental que tiene que entender todo el sector productivo. La transformación hacia un modelo sustentable no va en contra ni del productor, ni de la generación de rentas razonables. No, 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 va a favor de todo, y en todo caso sí va en contra de la acumulación de medidas de las grandes multinacionales y de la explotación y de la devastación de todo, del ambiente y de las posibilidades futuras. Porque la realidad es que los suelos en base a nutrición con agrotóxico y siembra directa a los 10, 15 años son suelos muertos y que va en contra del mismo productor que está sembrando hoy, ¿se entiende?, productores medianos o grandes. Creo que hoy la sociedad entiende que es un problema la concentración de la tierra, que es un problema el modelo de producción. Hay ministros que lo expresan y lo problematizan, como por ejemplo Juan Cabandié, hay distintos actores y actrices de parte del gobierno que lo plantean como un problema y bueno, esperemos que eso se vaya materializando en avances concretos, como por ejemplo el avance de la ley de acceso a la tierra. Hay que ser muy responsable con cómo planteamos la disputa de la tierra y hay que dar pasos bien firmes y transformadores de fondo. Ahí es donde entendemos que la ley que presentamos, créditos para que los pequeños productoras accedan a la tierra, es un paso posible en la Argentina del 2020 y realmente transformador. ¿Por qué es caro comer? Porque nosotros producimos alimento a precio dólar y se compite la producción de alimento con justamente el ingreso de divisa. Entonces, una hectárea o está produciendo comida para el mercado interno o está produciendo por otro de soja para la exportación a precio dólar. Entonces, eso, yo lo vendo, lo produzco a precio dólar porque la renta de la tierra y la producción está dolarizada y encima voy a cobrar en dólares o produzco para el mercado interno alimento que es producir a precio dólar pero vender en pesos. Entonces, ahí es la tensión constante en función de qué está la tierra, la producción agropecuaria y agroalimentaria y por qué sale tan caro comer en la Argentina. Si nosotros descalzamos la producción lo más posible porque los combustibles van a estar siempre dolarizados, la energía, bueno, pero si descalzamos lo más posible en semillas propias, sendio de insumos, cambiamos la matriz del agronegocio en base a producción de insumos de agroquímicos y semillas modificadas y de las multinacionales del agro y fortalecemos la producción de soberanía alimentaria en función de insumos y semillas propias, bueno, ahí empezás a bajar un poco los costos. Ahí tiene que haber también un consenso de un montón de actores y actrices de todo, de toda la cadena. De cómo se accede a la tierra, la matriz de producción y conocimiento también de esas tecnologías y esos esquemas de comercialización. O sea que este ciclo, o la idea de este ciclo de hacer entrevistas con referentes y referentas o dirigentes de espacios populares o de organizaciones populares, se llama Estado en Construcción. Digo, la idea es entender si es posible construir un nuevo Estado, si es que hace falta construir un nuevo Estado, porque quizás el Estado tiene las herramientas y solo había que accionarlas. Entonces, quiero conocer un poco tu mirada de esa cuestión, quizás general, más allá de lo que te toca acá en el mercado central. No, primero, a ver, el Estado es un espacio en tensión y en disputa y es muy maleable en función de los intereses de quien esté sentado en determinada silla. Yo siempre lo digo, yo acá tengo un mandato, tengo un mandato moral de mis hijos de hacer las cosas de manera correcta, sin corrupción, éticamente. Tengo un mandato de la organización mía de construir, de fortalecer la lucha de la transformación y tengo un mandato de una sociedad que necesita, que necesita que las cosas sean transformadas. Bueno, no hay excusas, no hay excusas. Esto acá es a todo o nada, entonces hay que transformar las cosas, es posible transformar las cosas, nosotros lo encontramos todo el tiempo con tensiones de avanzar, de no avanzar, y la realidad es que esas tensiones se resuelven con la decisión política y poniéndole el cuerpo, y realmente cuando las políticas son acertadas, vos tenés un conjunto de la sociedad que acompaña esas transformaciones. Hay que ser inteligente también, hay que construir en consensos, que necesitamos otro Estado, necesitamos otro Estado, porque el Estado no cumple enteramente las funciones que tiene que cumplir, que es estar al servicio del pueblo. Pero eso no es por definición de algún librito de qué es el Estado, qué no es el Estado. Eso es lo que está sucediendo hoy. Bueno, la parte que le toca a cada uno tiene que transformarla, tiene que transformarla. Y esa es la tarea que venimos a hacer y no podría ser de otra manera, porque si no hay que dejarle el espacio a otro que pueda hacer las cosas mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!